Un grupo de profesionales presentó al Consejo de Asuntos Administrativos de la Parroquia San Isidro Labrador el plan de proyectos de mejoras para la Catedral de San Isidro de El General. La intención es priorizar las diferentes obras que se esperan llevar a cabo en el lugar. Ya tenemos muy adelantado lo que es el trabajo de ingeniería, ya vinieron aquí los ingenieros, ya nos presentaron el programa de todo lo que van a realizar en cuanto a las investigaciones y medidas y todo lo que es propio de profesionales en este campo. En esta semana que viene yo creo que ya comienzan a trabajar, a emitir ellos ya los criterios, las luces que tienen que dar para que comencemos a trabajar. Tuvimos la primera reunión del Consejo de Asuntos Administrativos que esta vez está muy enriquecido con gente que no había tenido en años anteriores experiencia, porque estamos involucrando gente nueva con una gran ilusión y deseo de colaborar. Ya tomamos cartas sobre el asunto, hay asuntos que estamos trabajando fuertemente en cuanto por ejemplo el parqueo y demás que es un asunto que tenemos ahí entre manos. El parqueo que está ubicado al costado norte será una de las primeras estructuras a intervenir. Es muy probable que una de las cosas prioritarias que vamos a tener va a ser todo lo concerniente al parqueo. ¿En primer lugar? En primer lugar. Sí, porque eso genera también recursos al mismo... Por supuesto, por supuesto, genera recursos y además de ello, de seguido vamos a entrar con muchos aspectos que tienen que ver con la planta física aquí de la catedral, tanto en el exterior como en el interior, porque hay mucha cosita que se tiene urgentemente que arreglar, que dársele mantenimiento y el asunto no es sencillo, es bastante grandecito y ahí vamos, porque tampoco podemos improvisar. Lo del parqueo se espera realizar este mismo año. Bueno, ese parqueo primero hay que ponerlo en regla desde el punto de vista de la ley, porque hay exactamente todo lo que tiene que ver con permisos, hay que hacer unas ampliaciones ahí, estamos viendo a ver cómo manejamos lo que es la administración, si la tomamos nosotros o hay algunos oferentes por ahí, pero vamos ahí, estamos purificando un poquito el camino para ver qué es lo que más conviene. Todo eso fue parte de la conversación, pero sí es bastante lo que se logra cubrir aquí de espacio para los vehículos y por lo menos que están bien seguros acá. Esperamos que ya para septiembre viene todo lo que es la tramitología, ¿verdad? porque esto no es una cosa que se logre de hoy para mañana, además nosotros tenemos que hacer todo un trabajo ahí desde el punto de vista legal, ayer hablábamos con la asesoría legal sobre eso y ella nos decía, bueno, necesitamos nuestro tiempo para ver cláusulas de una cosa y otra, sea que lo tengamos nosotros o sea que lo adjudiquemos, todo eso tiene que finiquitarse una serie de detalles en ese campo. También hay más proyectos como el cambio al cielo raso, cambio de la tubería y demás. Arreglo de paredes porque no podemos pintar sin antes no haber solucionado el problema que hay en las paredes, aquí hay un problema serio de aguas, tuberías que están muy deterioradas y que necesitamos corregir antes de comenzar a hacer trabajos que requieren que se hagan otros primero para no correr el riesgo de que se nos vaya a deteriorar a poco tiempo. Mucho capital y también saber hacer las cosas como corresponde, ¿verdad? Porque eso es lo que justamente la labor de los ingenieros que han venido ya a trabajar nos han hecho ver, ¿verdad? Porque aquí como que se hicieron muchos remiendos, ¿verdad? Como decimos popularmente y eso es lo que nos ha venido generando también que hoy por hoy nos topemos con una serie de situaciones que nos surge corregir. Así que pronto se comenzará a trabajar en las obras. ¡Gracias!